ya se va a acabar la pila el amigo vamos aquí llegando de cenada vamos a hacer unos tiros de prueba a ver qué que hay es como mediodía creo como mediodía verdad exactamente mediodía acá está un poquito más alto el escalón no hay escalón aquí ahí te vas a caer aquí sentadita a ver qué tal se ve desde aquí arriba que hay un poquito de como se dice de sargazo aquí también va a estar bueno el caso si me caigo eso rima no vamos a tirar a ver qué tal va vamos a usar este curricán que está aquí de los de jensen trae paletita vamos a ver qué tal voy a tirar enfrente y si no ahorita me voy un poquito más al lado vamos a mojar un poquito el curricán como siempre vamos a traerle la adhesión al todo poderoso vamos a tirar vamos a tirar un poco y ya le hacemos rápido para hacer presión vamos a tirar algunas orejas vamos a tirar susRE примерos vamos a tirar ¡Gracias! Vamos a cambiar a cubricante superficial porque este está agarrando mucha alga. Entonces vamos a usar este curricán, es de una once y media este pequeño con colita, a ver cómo nos va. Este huele a un chingo, siempre es muy aerodinámico, me gusta porque aunque se ve pequeño el curricán, tiene buen peso, nada más le da un poquito efecto de la cola, jaloncito, chironcito, jaloncito, me llama la atención a algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy a recorrer un poquito más para acá. Gracias por ver el video. Vamos a 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 ver el video. ¡Suscríbete al canal! vamos a tirar una más a ver que tal vamos a tirar esta en este lado cruzado a este lado la verdad que el clima está bastante agradable aunque sea mediodía si hay un poco de sol el fresco del aire de aquí del mar y la temperatura que tiene cenada la verdad está bastante rico bastante agradable no me quiero caer no me quiero caer no me quiero caer no me quiero caer si no me quiero caer ¡Ay, mi vida! ¡Ay, qué es! Es una turbina. Esta va a estar como unos 2 kilos más o menos. Entonces la vamos a recortar. Ponemos el cierre larguito. Andá. Ok, espérate, déjame que tomo tu foto. Ya tomé video, ¿no?